Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos además al canal de G2K Magic, Aprendemos en 7 minutos. Hoy vamos a ver nuevamente un juego increíble, es muy visual, muy impactante. Se trata del tercer juego de la lección número 16, en la cual vimos hace una semana, semana y media, apariciones especiales de cartas, una forma peculiar o muy particular de hacer aparecer cartas y los cambios de color. Y vamos a poner todo eso en práctica en este tercer juego, que se llama El reflejo del pensamiento. No confundir con El espejo del pensamiento, que es un juego más básico que vimos hace ya bastantes meses y que nada tiene que ver con este reflejo del pensamiento que está lleno de técnica y es un juego muchísimo más visual e impactante. Bueno, pues vamos a comenzar con este reflejo del pensamiento, que lo vamos a mandar directo a la lista de reproducción de mis juegos de magia favoritos y comenzamos el efecto, cómo no, mezclando la baraja. Vale, bueno, pues una vez que está la baraja mezclada, mostramos, todas las cartas están mezcladas, podemos hacer un poco más de mezcla si queréis, ¿vale? Podemos complicarlo todo lo que queramos el efecto. Y a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues darle a un espectador a elegir una carta cualquiera, por ejemplo esta. Y lo que vamos a hacer es que la vea el espectador, yo no quiero saber cuál es, que la memorice, ¿sí? La tenéis, no me falléis, ¿vale? Bueno, pues ahora la vamos a perder por cualquier lugar de la baraja, por ejemplo aquí. Y el truco consiste en hacer una serie de cortes para adivinar la carta del espectador, ¿vale? Pero bueno, como eso sería muy sencillo, pues lo que vamos a hacer primeramente es mezclar bien la baraja para que, bueno, pues quede completamente perdida por toda la baraja, ¿vale? Bueno, pues a continuación ya simplemente hacemos una serie de cortes y os puedo decir que ya sé cuál es vuestra carta. Vuestra carta en concreto es esta, ¿vale? Por favor, menciona cuál era vuestra carta. Bueno, pues si todo ha ido correctamente, ¿vuestra carta era el comodín? No, bueno, no pasa nada porque el comodín, como sabéis, vale por todas las cartas, con lo cual, aunque no coincida exactamente con vuestra carta, como el comodín es eso, es un comodín que equivale a cualquier carta, podríamos decir que hemos acertado, ¿no? Nos convence, ¿no? Bueno, no pasa nada, fijaros, en esta mano no tenemos absolutamente nada. Aquí tenemos el comodín, pero vamos a desplazarlo un poquito hacia delante, ¿vale? En esta mano no tenemos tampoco nada, pero ahora lo que vamos a hacer es nuestra magia. No tenemos nada, simplemente hacemos que se transforme el comodín en vuestra carta. ¿Era esta? ¿Sí? Bueno, pues fijaros muy bien porque esto es una ilusión óptica que dura muy poquito y simplemente mostrando la carta vuelve a convertirse en el comodín. Bueno, pues este ha sido el reflejo del pensamiento. Espero que os haya gustado. Vamos a explicar cómo está hecho. Es un juego muy sencillo, tiene cierta técnica, pero es muy sencillo. Tenemos que tener una carta, que es el comodín en este caso, que esté en posición superior, ¿vale? Y a partir de aquí hacemos todo tipo de mezclas que no nos alteren la posición de ese comodín, va a seguir estando en posición superior, ¿vale? Podemos mostrar la baraja porque el comodín quedará aquí oculto y a continuación le daremos a elegir a un espectador una carta cualquiera. Imaginaros que nos elige esta carta, el comodín seguirá estando en posición superior, ¿vale? Imaginaros, tres de corazones. Lo que haremos será controlar esta carta para que quede justo encima del comodín. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un corte, en el cual el espectador nos colocará la carta encima. Completamos el corte, pero mantenemos una separación de menique por encima de la carta del espectador, marcándonos el corte, ¿vale? Ahora vamos a mezclar las cartas, con lo cual separaremos por el corte y haremos una mezcla americana en la cual estas dos cartas, tanto el comodín como la carta elegida por el espectador, permanezcan en posición superior, con lo cual irán pasando cartas y las últimas cartas, esto es un poco exagerado, de este mazo quedarán en posición superior, ¿vale? Normalmente, pues como he hecho yo en el efecto, pues quedarán simplemente dos cartas, con lo cual no canta tanto, pero bueno, es libre, se puede hacer igualmente, ¿vale? Bueno, pues ya tendremos las cartas controladas, tanto comodín como la carta del espectador, en posición superior, ya solo queda hacer toda una serie de cortes falsos, en este caso pues tenemos el corte triple mano-mesa, o podemos hacer el corte pivotante, que igualmente nos ha dejado las dos cartas en la misma posición, ¿vale? Bueno, pues ahora ya simplemente nos queda el decir que conocemos ya la carta del espectador, la tenemos aquí, ¿vale? Pero mientras sacamos esta carta y el espectador está con la atención centrada aquí, hacemos una separación por debajo del comodín, la volvemos a colocar la carta del espectador encima, cuadrándola, y lo que haremos será ya tener preparado el doble volteo para darle la vuelta y que se vea el comodín, ¿vale? La gente se quedará sorprendida porque no es la carta, pero explicamos que el comodín vale por todo, mostraremos mano izquierda, mostraremos mano derecha, explicamos que vamos a desplazar el comodín hacia delante porque es algo completamente natural y no estamos ocultándolo, habremos dejado el 3 en salida interna, mostramos la mano derecha vacía, venimos, cubrimos el 3, en este caso con la palma para que no se vea, mostramos que quede oculto, hacemos la extracción del 3, ¿vale? Con la palma de la mano, es el cambio de color de hernés, pero en salida externa, ¿vale? La versión que hemos visto en el canal, aquí mostramos la carta inferior, ¿vale? Que se vea que está exactamente igual que lo habíamos dicho, está la carta empalmada del espectador y ya simplemente nos queda venir y dejarla cuadrada. Veremos que ha cambiado, mostraremos la carta, el público nos aplaudirá, pero a continuación, como tenemos aquí las dos cartas empalmadas cuadradas como si fuera una, ya simplemente nos queda voltearla y explicar que esto es sólo una ilusión y que en cuestión de unos segundos la carta vuelve a transformarse en el Joker. Bueno, pues espero que os haya gustado el efecto, si así ha sido, ya sabéis, un pulgar arriba muy muy grande, un me gusta tremendo y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal y activar la campanita de YouTube, que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos a la próxima. ¡Hasta otra!